¡Suscríbete! ¿Y cómo me estás llamando? Bongo 2, lo mejoré totalmente con una radio Bienvenido a Radio Mono, te traemos solo los mayores éxitos Leches bien visto Bueno, ya lo habéis visto Segunda misión de... El enfermo mental Aunque decir el enfermo mental No te dice nada en este juego Porque están todos mal de la cabeza Es el enfermo que en el capítulo anterior Tenía un lanzarpones Que espero que me lo dé en algún momento Pues vamos a hacer la segunda misión Parece que lo han capturado Y tenemos que ir a salvarle Bueno, no está lejos ¡Animales! Uy, se ha salvado Vale Vamos a tomarnos una jeriquilla de estas A ver qué encontramos por ahí Vale, lo primero que vamos a hacer es un puto lobo Lo primero que veíamos aquí era un puto lobo Ya no está ¡Has muerto! Hay que despellejar Porque si despellejáis Un momento, ¿qué mando? Está haciendo cosas raras Esto se hunde ¡No! ¡Mi mando! Cuanto más despellejéis Adiós, una cabra Más pasta tenéis, ¿vale? Porque podéis vender los precedentes Putas gafas siempre se sucian Vale Vamos a coger también toda la jeriquilla Que podamos Encuentra a Herc Me parece que vamos a tener que Entrar en una especie de cueva Tenemos dos enemigos Eso es una jaula Espero que no esté Herc dentro de la... Aunque sí que parece que está dentro Vale Tres enemigos ¿Cómo lo podemos hacer? Me van a ver sí o sí Vale Lo hacemos a lo guapo Venga, vamos a hacerlo a lo guapo ¡Cabrones! Sí, esta la estoy iniciando a hacerlo a lo guapo ¡Hala! Otro muerto Y quedan ¡Qué malo soy Dios con esto! Venga, va, punta ¡Punta! ¡Uf, menos mal! ¡Bien! Pues ahí tenemos a Herc Primero de todo Venga, va, lo voy a soltar No No lo voy a soltar A ver, cogerás esto Que son más que necesarias Pues mira Me ha salido mejor la cosa Haciéndolo de la forma ética y guapa Que... Que se hubiese ido con sigilo Vamos a salvarte, amigo ¿A tu hermano? ¿Acabaste con los malos? Sí Vale, pues entonces ven Tengo una idea Vale, tienes una idea ¿Quieres salvar a todos los animales? No, solo a un elefante Plante No importa Si salvas a uno Es como si salvases a muchos de los pequeños ¿No? Salvar a un elefante Es como salvar a 500 monos Haz tu magia con la pistola Y yo lo liberaré Llegaremos desde el norte ¡Hol! ¡Hostias! Vale Llegan refuerzos Vamos a hacer las cosas bien Vale, no me ha dado tiempo a poner Minas Pero podría haberlo hecho Defiende a Hurt Hurt está allí Perfecto Llegaremos desde el norte A tomar un monestas Así los veo perfectamente Desde donde llegan Buah, están llegando por separado Me cago en la flecha Bueno, uno menos seis Dos menos Esto me ha pasado siempre Siempre me pasó Tres menos Vale Este menos voy a cargar normal ¡Uf! Llegando desde el norte Vamos a poner minas Vamos a poner minas Por ejemplo Una por aquí Espero que no explote por el fuego Porque se está quemando Ah, no Habla con Hurt Ya está Joder Y siempre gastando cosas Madre mía que tonto soy Dime amigo Tú y yo Vamos a escapar Dando tiros montados En Jumbo 2 Como un par de vaqueros De elefantes Jumbo 2 No hablemos de Jumbo 1 Nunca más Jumbo 2 Jumbo 2 Este elefante Tiene dos agujeros del culo Dos forros de las pelotas Y cuatro bolas encima Y tú te quejas por un pene No hablaba de tu pene Es tu barba Me pica Aléjala de mi hija Le pica en la espalda Oh, lo siento Sin problema Entonces no te importa mi pene Eso también Aléjalo Vale, colega Bueno, ya que tenemos Un elefante Sola Llego de todo Y ese no hace nada No por culo Con un elefante Eres invencible Mira, voy a por aquí ¡Bumba! Y con un elefante Y unas ganadas Eres invencible Vamos Vamos Se habéis escapado Los te reviento Los reviento a todos Vale, ya no hay más enemigos Vámonos Elefantico Por arriba El R3 Es para hacer esto Y el L3 Es para hacer como una carga Que va un poquito más rápido ¿Qué hablas con esto? Es la panacea esto Uuuu Jodiste Toma balas Te tengo cubierto No para de 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 Huye Sí, pero todo el rato Está abriendo el objetivo ¿Puedo pasar? Se le ha roto la rueda Normal Ja Vamos, elefantico Oh, qué guapo Dios Este me lo cargó a la vieja Por aquí no se puede pasar Pues vamos por aquí Puente de Maya Me encanta descubrir ubicaciones Buah, no Está roto esto O sea Si hagas esas cosas con elefantes Sin tocarles Está un poquito Roto ¿Puedo decir? Eh ¡Haz de puta! Venga Hasta luego A la colina A la colina Hasta luego Hasta luego Cabrones Y guapísimo Con el Golpecito al micro Acabo con todos los enemigos Que quede en la zona Gracias amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Batallaca! Oh No me han dejado batallar Me cago en ¡Oh Oh 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 Sobrevivirás ¿Cómo lo sabes? ¿Eres médico? ¿Estás cualificado para decirle a un hombre Si sobrevivirá después de saltar desde un elefante Y aterrizar sobre su puto hueso sacro? ¿No lo sabes? Oh Tengo que caminar Tío Ay Duele Duele Mucho Oh Está mejorando Llevas razón Probablemente viva Sí Estoy Estoy bien La verdad Debo admitir Que exageré Un poco Bueno pues Parece que Ya está Ah no Voy a por la estatua Se avecina un vendaval de mierda Hacia tu posición Último enfrentamiento Mátalos a todos Hijo de puta Me ayuda el rinoceronte Amigo Amigo Somos todos amigos y nos ayudamos Guapísimo Morir Oh dios Pero deja a mi Adios Todo explotando Venga Que explote todo Ah ya está Automáticamente El elefante Y ya 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 Bumba Hasta luego Voy a intentar algo Ah pues no Lo que quiero intentar Era golpear un enemigo Y en el aire Darle con la flecha Vamos a probar A ver si viene otra más Uy tanto que viene Tiene que bajarse Si no está bajado No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay que la flecha De aquí Hay mierda Cuidado amigo No 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 tienes como Vamos a intentarlo con estos Mierda Abandonamos la misión No Venga Toma el por culo Pues ya estamos Se van a matar a todos Habla con Voy a subir Hasta la cocina Hola Hola Lecemos Listo Energy ¿Ya estás en paz con los monos? Bueno ya sabes Estoy a la vanguardia con los elefantes Pero los monos van a necesitar Más cuidados y cariños del viejo Herk. Los monos están evolucionados, ¿vale? Por eso no hicieron el planeta de los pachidermos o Jumbo Kong o estallido con herfantes. El tema está en los monos, tío, en los monos. Entonces, cuando encuentre la última estatua, les haremos un Tatu Hermanos 2, el regreso de Herk. ¿Vale? ¡Loco! Está mal de la cabeza el colega. Almas gemelas. Pues nada, hasta aquí la misión. Eh, guapísima. Guapísima con el señor elefantico, que se me acaba de olvidar el nombre del pobre elefante. Pues nada, lo dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Far Cry 4 y en el siguiente episodio de Herk, a ver si hay más misiones. ¡Hasta luego, amigos! de helicópteros pegar tiros, en resumen. ¿Eres de los que les gusta Far Cry 4? Pues comenta, suscríbete, dale al like y nos vemos en siguientes episodios de Far Cry 4. ¡Hasta luego!